gracias por estar aquí con nosotros en un episodio más de su segmento la crónica niner esperando que tengan un fantástico día y en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema un poco controversial la comparación que muchos analistas hacen de brock party con joe montana efectivamente muchos consideran que brock party se parece juega similar a cómo jugaba joe montana y si bien es un muy buen coreback brock party creo que todavía falta un poco más para iniciar con los comparativos con joe montana si efectivamente brock party juega cómo jugó este año en el 2023 si brock party juega cómo jugó el año pasado en su año de novato obviamente que no solamente con joe montana sino con otros grandes corebacks muy probablemente van a comparar a brock party otro otra comparación que he escuchado es la de brock party con drew breeze incluso willie sneed con los 49 el receptor willie sneed ha comparado a brock party con drew breeze pero bueno vamos a ver qué es lo que dice joe montana acerca de brock party si él está de acuerdo en los comparativos que se están haciendo ahorita de brock party con él y si en efecto hay algunos puntos o detalles en los cuales se podría comparar a brock party con joe montana en una reciente entrevista con larry krueger esto es lo que dijo joe montana en relación a su comparativo o bueno el comparativo de brock party con él y qué piensa de brock party aquí les dejo este breve segmento de la entrevista de larry krueger a joe montana and here it is joe let's talk a little bit about brock um you know a lot of things that he does well i mean he processes well he throws with time he throws with accuracy a lot of the same things that that you did um do you you know people have compared him and obviously that you know that could be a burden because of how great of a player you were but do you see any similarities in in the two in your game compared to his and what do you think of party so far well i never really try to compare you know one quarterback to another because the styles are all different sure but the one thing you can look at are the things that you said that you know he processes quickly ball comes out of his hand quickly he makes good decisions and he throws accurately and you can't ask more of a quarterback and as you can see that system fits him and his style because he plugged in pretty quickly there i mean to come in from where he was and that be thrown into that game hey you know my hats off to him i look forward to seeing him play he's exciting and he's got a pretty good team with him and that always helps uh out of quarterback anytime when you got some weapons like they do joe let's talk there you go y bueno ya pudimos escuchar al mismísimo joe montana que en efecto el menciona que no le gusta comparar corebacks sin embargo entre entre letras entre palabras dice que si efectivamente hay algunos puntos hay algunos puntos de similitud entre property y el mismo al momento de procesar la información al momento de lanzar el balón sumamente rápido incluso y o más bien más importante es la precisión que tiene property eso es lo que menciona yo montana ahora bien cuando tienes una leyenda como yo montana obviamente jugadores jóvenes siempre van a o bueno los analistas van a tratar de hacer un comparativo con los grandes jugadores cuando tienes leyendas como yo montana en el mismo equipo de los 49 llega otro coreback pero muchos analistas van a tratar de hacer ese comparativo del joven jugador con la leyenda ahora en este caso sin duda alguna hay algunos puntos de similitud sin embargo property es un jugador completamente diferente a yo montana importante de mencionar no estamos diciendo que sea mejor o que sea peor simple y sencillamente diferente y si obviamente hay puntos de comparación pero dejemos que brock perty sea brock perty que se convierta en su propia leyenda y bueno vamos a ver cómo juega esta temporada otro punto sumamente importante que menciona yo montana es lo importante que es tener un buen equipo eso siempre ayuda a un coreback yo montana siempre tuvo grandes equipos grandes jugadores a su lado de la misma forma brock perty ahorita tiene grandes jugadores y muy probablemente se van a convertir en leyendas que van a estar en el salón de la fama en algún momento ahora bien me gustaría saber tu opinión si en efecto brock perty se parece a yo montana si es puede ser un caso sólido de comparación cuáles serían los puntos críticos los puntos esenciales para comparar a brock perty con yo montana y de nueva cuenta muchísimas gracias no olvides suscribirte darle clic a esa campanita de notificaciones y no te pierdas los próximos episodios de tu podcast de red and gold y no te pierdas los próximos episodios de tu podcast de red y de nuevo